¿Mantolderith es la biblioteca esa? Ah no, es verdad, ahí no hemos llegado todavía La biblioteca tiene un nombre chungo y es donde nos lo dirán en Mantolderith Creo que se llamaba Bueno, ibais a Mantolderith a entrevistaros con Duloc, un agente de los Centarim Para poder encontrar esa biblioteca O ese lugar de conocimiento donde se supone que podréis adivinar o enteraros Qué demonios está pasando y nunca mejor dicho Bueno, yo recuerdo eso, entramos detrás de una cortina que no era cortina Es una especie como de roca, capa élfica Y pasamos por ahí y tuvimos el pique este de los Centarim contra los... ¿Cómo se llaman? En la orden del Guantalete Eso, y pusimos un poco de paz, la que pudimos, no mucha y ahí nos quedamos creo Sí, sí Exactamente Bueno, pues marchaste y... o sea, huisteis de la infroscuridad Casi como prisioneros y demás Habéis vuelto con un contingente más que importante ahora de nuevo Sí, mira, el guardián escudo se ve ahí detrás No, no Bueno, pongamos que sí Ah, no, es el del... Son de la orden del Guantalete ese Oye, ¿y el Dark es la tía esta con la coleta? No, el Dark es el enano con barba La verdad, soy el de rojo por la perspectiva, parece que esté más... más... más pequeño, es que estoy lejos Ah, joder Me he pillado ahora Ya Vale Bueno, pues el ambiente suele ser... ya lo conocéis, bastante opresivo Eh... un calor... conforme vais descendiendo a las profundidades, el calor se empieza a hacer mayor Venís de una zona que era bastante fresca, montañosa y tenéis ya que ir quitando ropa de abrigo Y... eh... o extraña que lleváis un par de villas, más o menos, que no... o sea, tranquilo, como si no hubiera ahí... como si fuera una travesía por un sitio normal y corriente Yo intento durante el viaje... eh... a ver cómo están los ánimos de la gente, porque al retirar... Tira una investigación Vale, lo digo porque al recordar las sensaciones que nos transmitía este sitio, pues... quiero intentar aplacar todo el malestar de la gente con cancioncita y cosas A ver... espérate que tengo Investigation Uff... investigación la tengo bajo mínimo Vale, tú crees que... las cosas están un poquito tensas Vale El ambiente jovial que había anteriormente... ¿Qué te pasa, Tomás, que te estás conectando y desconectando todo el rato? Está... mi ordenador está medio raro, tío, sigue... dame dos segundos... pero sigue, nada, que estoy escuchando Sigue, sigue malito, ¿no? Sí, sí Vale, el ambiente festivo que había por... por la noche parece que se ha parado un poco... y... conforme... por ejemplo, cuando fuiste a investigar al caballero este... que me desconocía el nombre de su amada... visteis que parecía que no había ningún problema... que no pasaba nada... todo era buen rotismo... ahora... una sensación incómoda Vale, la gente nota que... que enseguida va a saltar algo... pero entiende que estáis en una zona peligrosa y no quieren que... que la mecha prenda Cuando dices la gente, ¿dices todos? ¿O solamente te refieres a los enemigos? Sí, los enanos... todos, todos... también pensad que estáis en la infrascuridad y es mejor guardar silencio... ya que cualquier caverna... cualquier eco... podría alertar a la... vuestra presencia... podría delatar, perdón... Vale... yo lo que te digo... yo intento a... a través de canciones y más o menos intentando identificarme con ellos... como la... cuando la primera vez que entré... porque... nuestra acudida tiene ese relo... pues intento a... a... aumentar el ánimo, digamos, de la tropa... Ajá... ¿vale? Cántanos una canción... Tuila... Pues... hago... canto una canción... y... que habla sobre... Sabe el hijo de puta que eran unos tíos con armaduras... y lo que eran unos rollismos de... No, no... no, algo que... es que no sé... algo que haga feliz a todo el mundo... pues eso... la fiesta, la celebración, la victoria... todo ese tipo de cosas... ¿Alguna tirada o algo? Mira, tiene que interpretar... oculto... Oculto... Venga, que va a salir... No, no, oculto no... Oculto no... Que era ello... Lo puedes tirar abierto si quiere... No lo tengo que interpretar... Performance... Lo tengo que volver a tirar... ¿Por qué? Porque no puedo sacar uno... Ah... Oh... Qué suertudo... Jajá... Pues suerte que se la abierta porque si no... ¿El qué? Te la... te la comes... Que suerte que se la abierta, que si no te la comes... Que Manu no te la viese... No, se lo hubiera dicho... Ya, ya... Ya... Bueno... Parece que... Los ánimos no se levantan... Pero por lo menos los enanos... Estos... De la alianza de los señores... Vuelven un poquito a... A sacar la guita y a... Y a festejar... Pero bueno... Parece que algo... Los ánimos... Siguen estando tensos... Pero por lo menos se... Se mantiene ahí... ¿Vale? Vale, continúa ahí bajando Y el que va primero era el enano este del enclave esmeralda Y os dice, mi señor, hay algo raro ahí delante No tenemos a nadie del enclave, ¿no? Sí, un enano, el guía, el enclave de esmeralda Sí, pero me refiero a nosotros, no tenemos ninguno que esté asociado con la... No Vale, entonces, ¿esto de mi señora qué se lo dice? Ah, bueno, mis señores Y perdona, ¿qué has dicho? Sí, sí, ¿qué has dicho? Tampoco escucho Hay algo raro ahí delante Una formación cristalina bastante rara ¿Cómo es raro? ¿Qué tiene de raro? Esos cristales están brillando Ah, calla, que no lo veía ¿Y es raro para nosotros? Vosotros ya habéis estado... Que conocéis la infrascuridad un poquito más que este casi Son farsis Creo que se pronuncia Que son como una especie de rocas que guardaban magia ¿Creísteis? El farsis es la radiación mágica Y se ponen zonas donde hay unas estructuras cristalinas de este tipo Pero el farsis no viene de ver de lejos, ¿no? O de adivinar No, no, farsis No Se escribe... Se escribe de una... Farsis O far... Farsis Con zeta ¿Puedo hacer alguna tirada para intentar... Para intentar... Tira conocimiento Conocimiento ¿Conocimiento qué? Ah, inteligencia, vamos Ah, inteligencia Oh, arcana, arcana Arcana, vale Espera, que tengo la torre tapada Arcana Sí, voy a hacer lo mismo también A pesar de haberlos visto ya en tu anterior visita de la infrascuridad No recuerdas mucho de ellos, Will Vale Vale Valtu, cuéntaselo a Víctor Porque tú se vas a contar mejor que yo ¿El qué? Ah, había Víctor El Dark Que ha sacado la tirada Ah Ah, que el... ¿Qué tengo que contar? Muchas veces los draw Potencian su equipo Con la energía de este sitio O sea, construyen los objetos Basándose... Aprovechando las energías de aquí Por lo tanto, pueden conseguir objetos más poderosos Aunque solo sean aquí Y cuando se van alejando son menos poderosos O pueden construir objetos de usos limitados Aprovechando la energía de aquí En vez de gastar más productos O sea, que lo que quiero decir Es que puede haber draws cerca Sí, y si lo sabéis será un repilante Eso es lo que sabe el Dark ¿Vale? Valtu tampoco lo sabe Vale, ok Hablo... El enano es el que no lo ha dicho Sí Le pregunto que si tiene... Que si ha visto... Se ha podido fijar si hay alguna marca de... De alguien recogiendo ese material o algo No... No he visto mucho más Pero no más... O sea... Al adelantarme y verlo he retrocedido Pero no he visto que hubiera nada por ahí En el corto vistazo que he echado Creéis que se... Digo al grupo Creéis que sería buena idea Que se adelantasen... Un par de personas o tres Para comprobar que... Que los draws no están trabajando en esa zona Significaría que no hay draws cerca O que por lo menos no han llegado hasta ahí todavía No sé Pero que enviamos a los exploradores que tenemos, ¿no? Sí Ah, vale ¿Tiene que pasar por ahí por cojones? ¿No hay alternativas? Por... No lo sé Yo sigo el camino que me han dicho por ahora los... Nuestro amigo oscuro Vamos a ver los centa Eh, chicos Tengo que pasar exactamente por ahí El camino que conocemos es... Recorre esta zona... Esta senda Pero no... No recuerdo que hubiera este tipo de... Deformación rocosa o de glistarina ahí ¿Cuánto hace que no pasáis por aquí? No... No hemos pasado nunca por aquí Sabíamos que este es el camino Ah, pero como has dicho Que no recuerdas que había... O sea, no recuerdo que no hubieran informado que hubiera... Ah, vale ¿Y sabes si por aquí hay draws? Mira hacia un log Mira hacia otro Dice... Agita la mano un poquito Y dice Hombre Nunca se sabe dónde te pueden encontrar una patrulla de este tipo Sí, pero algunos asuntamientos relativamente cerca Mantol de Eriz Tiene una población dru considerable Ya Bueno Ahí tenéis el ano del enclave enveralda Tenemos algún tipo de protección... ¿Dónde nos han dejado los lagastos? ¿Tenemos algún tipo de protección anti-magia o algo así? ¿Algún pergamino? Me temo que nos tendremos en que enfrentar a... A draws magos Si es que realmente esto es lo que... Porque hemos dicho que esto era para potenciar la magia, ¿no? ¿Hemos dicho? No Algunos lanzadores de conjuro o algunos creadores de objetos mágicos Utilizan parte de esta resonancia o parte de estos cristales para potenciar los conjuros Para crear magia, etcétera Vale, solamente es para potenciar la magia, para crear objetos mágicos Pero puede resultar peligroso e inestable Bueno Vale, está Enviamos a los dos o a un par de exploradores a ver que nos informen que nos espera Sí Sí Que vayan separados Que vaya uno delante del otro unos 50 metros o algo así Por si cazan a uno Sí, por si cazan a uno Que el otro vuelva y nos informe ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué reís? No me entera Hola, Is Hola Hola He propuesto, si queréis enviar a dos exploradores Uno adelantado 50 metros del otro Por si cazan a uno que el otro nos pueda decir qué ha pasado Sí ¿Cuántos exploradores tenemos al final? ¿Son dos o tres? Tenéis uno del enclave esmeralda Un segundo, voy a mirar una cosa Luego tenéis, me parece que eran de los... Dos exploradores de la alianza de los señores y un explorador de la clave esmeralda Y un explorador humano Enviamos a los míos de la alianza de los señores, les digo que pues esto, que vayan los dos Que no vayan juntos, que uno va adelante unos 50 metros del otro O si tienen que ser menos para que se puedan seguir viendo la distancia necesaria Tenéis tres exploradores humanos Y un explorador enano del enclave esmeralda Ah, pues este, este mejor Porque este ve la oscuridad Sí, sí, vale Este que vaya adelante Y el otro que vaya atrás Un humano con una antorcha Bueno, a lo mejor no lo ve con la antorcha Lo que está lejos Que vaya el enano y ya está Vale Lo que se os dice Si paso todo con normalidad Mejor que paséis vosotros y no tenga yo que volver ¿No? ¿Cómo? Porque no me gustaría tener que pasar tres veces por el campo de... De los farsis Uno para atravesarlo Otro para volver a avisaros Y otro para pasar otra vez No, pero no hace falta atravesarlo Es decir, bueno Lo que se os dice Es que no sé hasta qué punto se puede determinar No, no he entendido si lo que queréis atravesarlo O dar un rodeo No, yo... La idea es que acerquéis Y veáis si hay señales de que Esa zona está trabajada Ahí hay señales de la roca Ahí está arrancado Si hay enemigos Si hay enemigos Vale ¿Cómo? Claro Bueno, si hay enemigos Pero no hace falta atravesarlo entero Simplemente por el enemigo Había entendido otra cosa Vale, vale, vale Perdón Para lo menos lo que yo he propuesto No sé si habéis dicho algo más Vale, pues unos cinco minutillos después Veis que vuelve El enano Y os dice Señor No he encontrado Ningún índice de que esta zona Este trabajada Es más Al ser enano Reconoce un poquito más la piedra Y dice Me aventuraría a decir que Que esta piedra Ha crecido hace relativamente poco La formación No parece que se haya erosionado Vamos a hacer una explicación Geológica Bueno, yo como Eldar El que más Como Eldar El que más sabe del tema A ver si Le pregunto si él sabe Si eso es normal o no Y Eldar que me responde Bueno, te responderá el máster en mi nombre ¿El que? Perdón No, que le he preguntado a Eldar Que es el único que sabe de nosotros De ese tema Si eso es normal Que crezcan tan rápido No debería Vale Pero el origen de estas formaciones Piedras preciosas o como se llame ¿Esto es un origen natural o es artificial? ¿O cómo sale esto? ¿Lo sé esto? No En teoría son Pueden ser criados por ejemplo Por un tipo Porque haya habido un rastro de magia salvaje Porque haya habido un conjuro Tan sumamente poderoso Que se haya abierto una grieta En distintos planos de existencia De fibra Vale, es que no pinta bien Bueno, eso lo comparto con mis compañeros Malkin Se llama él El enano Cada vez tiene una nueva Ganando más protagonismo Malkin Malkin Vale, Malkin Muchas gracias Buen trabajo Pues Sigamos un orden de marcha Y pasemos De la forma más cautelosa posible ¿No? Pues sí No queda otro ¿Esto que hay en medio en el dibujo? ¿Que es un río o algo así? Hay que dar el dibujo A lo mejor no estamos por aquí ¿No? Yo creo que por Como lo del lado izquierdo ¿No? Sí, la izquierda Hay como un par de figuritas Sí, bueno Un par de sombras Siluetas No, no Fijéis en siluetas O cosas así Ya, ya, ya Bueno, es que para Ambientarse Vale, pues Atravesa y eso Veis como Al estar más Más dentro de este campo Notáis como Como si hubiera Una vibración Radiación No Vibración Ya, pero Vale Ah, vale Y cuando Estáis casi a punto De pasar Acepto una tirada de salvación De continuación No me digas Ya podría haber avisado esto El chingón ¿Publica o privada? Pública La como Nos lo comemos todos Ah, ñam, ñam Sabolau Bueno Veis como un brillo Hay un brillo Un resplandeor Bastante grande Que Ciega O cega Algunos de De vosotros En concreto Ninguno de vosotros Pero si a A Aparte de la expedición Hay dos o tres Que están ciegos Ahora mismo Pero ciego Permanente Bueno Yo atiendo A los Mortimer Si se ha quedado ciego Pero No está Ciego No lo vamos a hacer Que tire Bueno Para no Bien pensado Continuáis Aunque Algunos van a Trompicones Y Tenéis que Pasar Pasar otra noche En Infraoscuridad Y uno de los Centalines Dice que Seguramente mañana Estéis ya Lleguéis Mantol de Eris ¿Quién es? Clash Ah no Que no es en este Chat Perdón Nada Vale El ciego Parece que Uno de ellos Dice que Empieza a ver Un poquito más Aunque sigue Viendo todo Muy Todo Muy Muy raro Muy tal Que no No puede ver Pero esta parece Que está recuperando La vista Que de vez en cuando Aparece Ver En la oscuridad Si Silueta O sea Silueta A vosotros Como No es que vea Otra cosa Si Si Otro de ellos Sigue Más o menos igual Y bueno El paso de los días Van a Van a Recuperar La vista Pero si hay combate Pues hay tres Que no van a participar Ok Vale O como carne A cañón Tira en percepción Privado Abierto Abierta Que tiremos ¿Qué dices? Percepción Ah Más de 15 Madre de Dios Pero bueno ¿Qué está pasando hoy? Abierta Vale 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 Eh Rocor Bájate al privado Vale Mierda Tirada Tío Menos mal Que no estábamos Tíos Si tío Que tiras De ventaja Te salen ¿Quién ¿Quién soy de los rostezos continuos? Yo Yo Perdón Estoy malísimo Tío Me he tomado una pastilla Y estoy aquí tirado Que te caes Muriendo Sí Ay Dios Los horarios del curro ¿No? No tío Me ha dado jaqueca hoy Del sol Y llevo todo el día aquí tirado Y no se me va ¿Del sol o Del cambio de No, no Del sol O sea El cambio De Depresión Me da jaqueca Pero se me Acostumbra la cabeza Y se me va yendo Pero si Si me tiro mucho tiempo Expuesto Digamos Al sol Y hay mucha luz Y tal Me empieza a dar jaqueca Y ya Me puedo tirar Dos o tres días Y así malo Joder Tú dijiste que tenías Muchas jaquecas ¿No? Sí Este Tomás Siempre liándola ¿Qué ha pasado? Nada Cambio de personalidad Y de Personalidad Múltiple Tío Sí Siempre que veo Personaje Vuestra ficha Hay como siete o ocho Rogar Tundra kill No sé cómo lo hace Pero bueno Bueno pues No pasa nada No pasa nada Seguís caminando Y empezáis a sentir El ruido Como un ruido de agua Es un río de ruido O sea De río O alguna cascada No podrías precisarlo Vale Pero la cuestión es ¿Es un caño de agua gordo O es un caño de agua pequeño? No podrías precisarlo Entonces ¿Cómo se que es agua? ¿Qué? Porque suena Agua Vale Pues nada Seguimos hasta que se Encontrar la foto ¿Proviene de dónde Hacia dónde vamos El sonido? Sí O es alguna cofa Lateral Vale Vale Segunda Es que me fastidia bastante Que en la aventura Hay una foto Y en el módulo De Fantasy Ground No estén Cuando dices la aventura Te refieres al libro ¿No? Sí Desde lo mismo O sea Out of the abyss Y aquí en el este Que por eso te digo Que no puedo encontrar El mapa de Ya 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 Nada Copiala y la subes Llegáis a Mantol Teriz Cuando veis La imagen Un escalofrío Se apodera de De Valthus De Eldark Y de Y de Mortimer Ya que recordáis Que la última vez Que estuvisteis Tan cerca de esta zona Llamada El lago oscuro Tuvisteis Un ¿Esto es parte Del lago oscuro? Sí Un desapacible Encuentro con algo Vale Rogar y Will Veis que estos Se han puesto blancos Blancos Y con los ojos abiertos Y empiezan a sudar Pero blancos Blancos Sí Tan blancos No Que ellos no lo vieron En persona El que lo vi en persona Fui yo Ellos se desmayaron Sí Bueno algunos cayeron Aquí fue La locura de Mortimer Me acerco a Valthus Y le tiro así De la ropa Y le digo ¿Qué pasa? ¿Estáis bien? Y yo les pregunto Si aquí fue Donde vieron A De Epsa Eso 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 Me lo habían contado ¿Eh? Ah vale Vale Por eso digo Mal sitio Sí En una noche En una hoguera Mientras compartíamos Un par de setas De las profundidades Para Eso es que ahí ¿No estáis O no? También Hostia Chalabes Y nos atacó Un V-Rock ¿No? Algo así Sí, sí Un V-Rock Madre mía Aquí ha pasado de todo Pues sí ¿Qué es lo que hay en el centro? Ese pilar ¿Qué es? Claro Son como están las mitas Te van de arriba abajo Por aquí cayó una estrellita también No Estrellita cayó mucho antes Pero Lo de Estrellita es canon O no Tío Porque yo Cada vez que lo veo Sí La infra oscuridad Se cobra Se cobra vida A veces No, ya Pero digo que Su existencia Porque yo me Imagino que es como Un viaje de setas Nunca sabremos Si fue una invención De Mortimer O Pero tus compañeros Cuentan que sí Que había una compañera Con ellos Cuenta la ley Que sí Se llama Estrellita Pero si es que Vas con todas las de la ley A morir Vamos Y vas buscando la muerte No, hombre, no Que hay muchos Porque su nombre es Estrella No sé qué Y no van a morir Sí, pero Pero no Estrellita Tío Es como si Un enano Que se llama Hacha de hierro Se llama Hachita pequeña No, no El personaje Era una elfa Que se llamaba Sara El jugador Era un tío Que se decidió Llamar Estrellita Litterstar En realidad Se llamaba Litterstar Pero en realidad Cariñosamente Le llamaba Estrellita Vale, vale Es un peor De lo que esperaba Ok ¿Te imaginas Que es nuestro fan Tío? Quiero saber Cómo acaba No, pues un saludo Estrellita Ya está Un saludo Al youtuber Que nos ve De vez en cuando Vale Lo tenemos que invitar Tu oyente algún día O de personaje Que no viene Que no le da tiempo De NPC No hay oído Bueno Sí Quizás no viene Soltaremos Entre todos Nuestro oyente Que lleve a Democorgon En el combate Siguiente Uy, perdón Lo he dicho Si hay un Si el siguiente combate Es con Democorgon Yo lo tengo muy fácil Dejamos a toda la puja De Sentarims En medio Y salimos siguiendo ¿Aquí sí? Vale Vale Ay, por Dios Qué lentitud Ahora Vale, hemos llegado A una especie como de ciudad ¿No? ¿Has dicho entonces? ¿O que es exactamente A dónde hemos llegado? Ah, vale Estáis como En una especie De playa ¿Vale? Vale No te metas por donde Y no te ocurre el agua Y veis que Llegáis a otra Como a otra pared Y uno de los Sentarims Se acerca a vosotros Y os dice Es aquí Ahora me ha cargado Vale Vale ¿Dónde estamos? Ahí Ahí Y veis que se acerca a la pared Toca la pared Y dice una palabra Imjat ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ah, en selecta Imjat Imjat Vale Me la apunto mentalmente Intento Intento copiar Tanto como pueda La fonética de la palabra Acepto No tiro de percepción Abierta Cerrada Abierta Para reírte De nosotros Vale Vale Will Y Rogar Os dais cuenta Que en el suelo Cerca de donde El tío está tocando La pared Hay lo que parece ser Bastante polvo Cosa bastante inusual Y Will se da cuenta Que incluso Le ha parecido ver Como restos De huesos De huesos Pero espera ¿Eso es donde? ¿Donde el tío toca? Sí En esa zona Vale ¿Huesos humanos? O sea Humanoides Eso tú no lo has visto Ah, vale, vale Tú he visto solo el polvo Will Ah, vale, vale Los huesos Pero vamos Si lo va a preguntar Will Sí Son huesos Humanoides Pero no Es que Me he quedado muy claro Que él O sea En la pared Es que no No entiendo Habéis llegado A una pared Sí Y en la tola de esa pared Ya ha pronunciado Unas palabras Mientras lo está haciendo Veis que hay Un Un esto Un Lo diré Mucho polvo Pero es que Como une un hueco De la pared No, una pared O sea Una Muro, tío ¿Pero el polvo Donde está? ¿En el suelo? ¿En la pared? En el suelo En el suelo Ah, vale, vale Como ceniza Polvo Ok Y es inusual Ya que No lo habéis visto Todavía nunca En la infraoscuridad Y veis también Tú también Will Te fijas que hay Rastros de De huesos Vale Vale, vale Yo Si veo que No me están mirando Al que tenga al lado Que será Mortimer Y si tengo a alguien más Le hago así un codazo Y le señalo Más concretamente Para que se fije también En lo que estoy viendo Yo Intento pensar No sé si te voy a hacer Una tirada o algo En algún tipo de criatura Que pueda Dejar este rastro Después de De zamparse O consumir De alguna manera A sus presas Víctimas Etcétera Le voy a hacer una tirada Pero si La tiro oculta Sabe de lo que es ¿No? No Solo veré Una sombra de un dado Una sombra de un dado De adaptar Vale Uh No veo nada No, no, no Todo lo contrario Pásate al privado El Dark Vale, vale Vale Tú deduces Que es el mismo rastro Que podría dejar Un conjuro De desintegrar Hostia Vale Era una tirada arcana Que Unido a A una puerta Con una contraseña Como acaba de hacer Este tío Crees que posiblemente Sea un Algún tipo de protección Mágica Con un desintegrar Vale Es decir Que si no hubiese dicho La palabra mágica Ahora estaríamos Todos hundidos ¿No? Uh-huh ¿Listo? Vale, vale Es muy probable Vale Vale Pues ¿Lo puedo contar ¿No? ¿Esto? Vale Esto lo puedo contar ¿No? Tú sabrás Vale Vale Así que Me lleva privado Vale Pues Sí chicos Esto Tiene todo el aspecto De ser Los residuos De haber lanzado Un hechizo De desintegrar Es probable Que en esta puerta Hay algún tipo De trampa O de protección Arcana Por la cual Si nuestro compañero Hubiese hecho La palabra mágica Ahora estaríamos Todos Hechos Muertos Polvo Y nunca mejor dicho Vale Un segundito Que tengo que mirar Otra cosa Vale Notas de Will Will es de Will Mister Grande Ahí está mirando Mis notas ¿Por qué miras Mis notas? Porque soy el master Vale Nada Pues ya está ¿Veis que la puerta Se abre? Bueno La puerta El muro se abre Y deja Pasar un túnel A un más Es que vemos Abierto Exactamente Ok Le pregunto Al centarimiste La palabra mágica Esta ¿Quién se la dio? Fue encomendada Por Debra Por Dava Dava Perdón Dava es la mujer Esa que iba a ser Acusada Sí La líder ¿Sabes Si en otros sitios Tienes que decir La palabra mágica Esta u otra Sí Hay más Hay más puertas ¿Y es la misma palabra O tienes diferentes Apuntadas O anotadas O lo que sea Yo solo sé Esta El resto Tendremos que Nos tendrán que dejar pasar Nos tendrán que dejar Pasar Sí Pajar ¿Quién nos tendrá que dejar pasar? Los guardias De mantolveriz Ok Gracias De nada Vale Pues empezáis a caminar Esta zona está un poquito más iluminada Tiene Una especie de ¿Cómo se llama lo que tiene? Una vela Tío ¿Un candelabro? No son Bueno Son unos candelabros Unos candelabros Más o menos Pero Veis que Iluminan con una luz mágica Dando un aspecto Un Honesto Una iluminación Aunque Bastante tenue Lo suficiente Bien buena Para que podáis ver Comenzáis a bajar El 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 puesto No O sea El pasillo No se ve nada O sea No se ve ninguna Criatura No hay No hay nadie Pero Poco a poco Ay Que no libre esto Ay Manu Pero hazlo con Bueno ¿Con qué? Si le das Creo que con el Con el Mayúsculas Puedes hacer el dibujito Un poco más Menos cuadrado Ya bueno Pero ahora mismo Que un pasillito Me da lo mismo Vale Vale Y llegáis a un A un paseízo Donde hay Otra puerta Pero no hay nadie Veis también el suelo El mismo polvo Vale Yo me aparto Estamos aquí Si Vale Hay una puerta Y no vemos Bueno Yo me fijo Un tipo de Perdón 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 Aquí En la intersección Ah vale Vale Entonces la puerta ¿Dónde dices que está aquí? Ahí Sí Hacia el oeste ¿No? Vale ¿Hay algún tipo de marca O de pista O algo así Para poder intentar Adivinar Si hay una palabra Sí Ahora en la puerta Sí veis que hay un símbolo Vale ¿Y el símbolo? ¿Qué tipo de símbolo? ¿Es el 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 símbolo? Un símbolo que es una Como si fuera una C Y al terminar la C Empieza como una N Pero no es una letra Ni es nada Es un simple símbolo Como si Por ejemplo La jarra del clan Ah sí Le pregunto a Centarim Si tiene idea De qué puede significar esto Debería haber aquí O sea estamos ya dentro De la ciudad Debería haber alguien Por El resto de los pasillos No se ve a nadie tampoco ¿No? El que baja Y el que va a la derecha El que baja No veis mucho Y ese tampoco Vale Ah vale De la zona de abajo Si se oye agua Como un Como una orilla O sea como un rompeola Chiquitito Pues yo de momento Esta puerta No Probaría suerte Hasta que a lo mejor Obtengamos la palabra mágica O Lo que sea Yo optaría por ir al este Pero No se sabe la palabra ¿Eh? ¿Tú la sabes? Debería Debería haber alguien aquí Que nos preguntara O sea Algún cuartía Que nos preguntara Nuestras intenciones Que Que nos permitiera pasar O O nos mandara De vuelta Es decir Que algo raro pasa aquí ¿De dónde viene el sonido del agua? Mejor vamos ahí Todos listos Con las amas preparadas Para nos llamó Pero a ver Una cosa O sea Es que Me estoy entendiendo yo muy bien Cuando le he dicho La primera vez la palabra Había Alguien Detrás No Y ahí no debería de haber nadie ¿No? Solo aquí Solamente aquí Exactamente Ok Es como si por ejemplo Imagínate un edificio Que tiene la puerta de entrada A lo que serían las zonas comunes Y luego ya entra A la recepción Que hay un portero Ya Me entiendo Pues Yo digo Si aquí no hay nadie Y nos parece raro Yo seguiría O sea Yo no me arriesgaría A activar una trampa Sí, sí Por supuesto O sea Están preparados Por sí Por un ataque Las almas listas Y todo listo Sí Yo hago caso a Barzo Y saco mi Sí Y saco mi bastón Que ya tengo fuera Yo me concentro En mi símbolo Mágico Vale Pues hacia donde vais O sea Que todo el mundo Alerta Yo iría Hacia el este Pero tú dices Paltus Que queréis ir al sur Hacia el agua Hacia el este ¿Dónde? Celeste Celeste es aquí El celeste Exactamente La derecha Vale Espera Entonces la apertura Es abajo La que no se abre No A la izquierda No La izquierda Que se ve ahí Hay una pared Vale 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 La opción es O vamos hacia el este Como dice Eldal O es que Lo del agua corriente Me da mal Pero lo del agua No puede ser normal Porque esté al lado Del lago Que es una entrada Directa por el agua O que tengan algún tipo De puerto ahí Una pregunta Manu En el pasillo este Que estamos recorriendo Que anchura Tiene Caben Todos los Nuestros O no Podéis pasar Tres Dos Tres Al misma vez Por el pasillo Por el hueco Ok Los sentarim ¿Saben si aquí también hay Q o toas? Eso ya no lo sé Creo que no Creo que Que había Dwergar Damos de las profundidades Dramo de las profundidades Y alguna vez que otra Algún tipo de criatura Más tétrica Puede haber venido por aquí Pero No tengo constancia De que haya Q o toa Vale Vale Aquí ha pasado algo Y Por eso Por eso Y es peligroso Yo iría hacia el este Y ¿Qué ocurre? Decidís los demás Porque estoy pensando Si vamos al este Llevo mi Voto Al este Al este Por donde se oye el agua ¿No? Ah Si En principio Iría al este Vale ¿Veis que El El pasillo Termina? Y no se ve Termina la nada O hay algún tipo Algo en el cielo Termina Termina en la roca O sea Un corredor Que termina en una pared Ya Pero me imagino Pero me refiero Ahí termina el pasillo Y ya está No hay ningún tipo de puerta Ni O no se ve polvo En el piso También No Ahí no se ve polvo Ni marca en la pared Ni nada No Pues De vuelta Y para abajo ¿Veis? Hay que Recorrerse todo el mapa Primero Como en el diablo ¿Tienes los puntitos negros Ahí en el suelo O es atreso ¿No? Es atreso Sí Es pólvora Pues nos devolvemos Y bajamos ¿No? Sí Claro Vale Vale Un segundito Ahora Vamos De nuevo Vale Pues bajáis Y Encontráis Por aquí abajo Una puerta Muy similar A la que habíais visto Ahí arriba Pero está abierta ¿Hay alguien? Sí Y veis como una pequeña playita Donde un elfo Con cabellos largos Rojizos Y una mochila Aparece sentado Entre vuestros ojos En el borde De De este De la De la playa Que está mirando A la vasta caverna Llena de agua El elfo Veis que se da la vuelta Y está vestido Con unos ricos Ropajes Y mientras moja los pies En la oscura agua Dice Ah Hola ¿Os unís a mí? ¿Quién eres? Ya estamos Está solo él ¿No? Sí Vale Yo le pego un virotazo Con esa cara Eres muy agresivo Es que la infrascuridad Me pone muy nerviosa Pues has venido A la partida adecuada Vale Yo miro al centarín A ver cómo reacciona Te doy inspiración ¿Vale? Vale Que la tenían todos Sus compañeros Pero tú no la tenías Oh Merci ¿Me escucha? Sí Yo le he preguntado ¿Quién eres? Me llamo Sladis 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 Está anislao Te vamos a llamar A partir de ahora No mi nombre es Sladis ¿Y qué estás haciendo aquí? Disfrutando del agua Del frescor del agua ¿Y vosotros? Pero alrededor suya ¿Puedo hacer una tirada de percepción A ver si veo Yo que sé Rastros de una pelea Sangre O alguna cosa Tira Oculta Sí, sí Oculta Bájate al privado Joder Sladis No tiene cara de ser No, no Amigo No ¿Verdad que no? O es el que tenía que estar en la puerta Y por alguna razón no está O es alguien que ya no me fío Yo creo que es por el tipo de dibujo Que hay Que todos los dibujos que hay Desde que empezó La de esta Son así Con este rollo tan oscuro Y tan tal Pero es que no sé Es que el rollo ese de estar ahí sentado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Exacto Eso no me gusta un pelo Que estamos en la infra oscuridad Y Pero a ver A la parte de eso Hay Rastros de muertos en la puerta Sí Y luego vemos en una puerta Que debería ver a alguien Y no está Muy Irregular Muy, muy, muy irregular Sí Bien ¿Y qué hacéis aquí? ¿A qué he venido a Mantol Teriz? ¿Cómo está el Centarin este Que decía las palabras? Y se había rayado Nada, está ahí con vosotros Con Pues Sus expresiones Más o menos como la vuestra Un poquito desconcertado Yo lo Intento buscar con la mirada Y le Y hago como Sé que es muy complicado ¿No? Pero con gesto Intento como decir Normal En plan No sé Gesticulando En plan Sí, sí Con una Con un gesto Intenta hacer una Frase de cinco palabras ¿No? No, pero A ver Si tú y yo nos vemos En una situación Tú sabes que yo te puedo poner Alguna cara Y hacer un gesto Que ahora mismo No puedo describirte Pero con ese gesto Sabría más o menos Lo que te estoy indicando Vale, vale Lo miro Y muestro Como Como una Como duda Y Como duda Y espero Respuesta de él Es que se encoge De hombro Diciendo No sé Vale Es que Es que Es lo mismo Los centarines Deberían tener Algún tipo de saludos O algo así ¿No? O rollo Masones O a lo mejor No sé Sí, tipo Los canteros No, no tiene O sea No No es un centarine No es un centarine Sí, eso te lo dicen Ellos No tiene pinta De ser un centarine Bien No vais a contestar Es de mala educación Yo repito mi pregunta ¿Quién eres? Ya te lo he dicho Es Ladis Badir ¿Y qué haces aquí? Es Ladis Badir ¿Qué hace todo el mundo En Mantol Deriv? ¿Qué todo el mundo? Si no hay nadie ¿Nadie? No, no, no No, no No, no Allá adentro Está todo el mundo ¿Y cómo? ¿Dentro dónde? ¿En la ciudad? ¿En el puesto? ¿Y sabes entrar en la ciudad? ¿Y vosotros? No, no sabemos ¿Y cómo habéis pasado la puerta? ¿Qué puerta? Mira, conmigo no juegues ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quiénes sois? Yo ya debo que el centarine hable Porque yo no sé ¿Ves que se interna un poquito más en el agua? Ya le cubre la rodilla ¿Qué hace, tío? ¿Por qué se mete en el agua? Es muy raro todo Yo le apunto con la ballesta Le digo ¿Quién raro eres tú? Yo dejo que esto siga un poco Te encuentras cómodo con esta situación, ¿verdad? Sí, sí, sí Quiero ver qué pasa Yo le digo Mira Nosotros venimos a entrar al mantón Y de repente no hemos encontrado Una puerta en la que debía haber una persona Y no está Y estás tú Con esta actitud tan extraña Y encima te vas metiendo en el agua No sé qué está pasando Todo es muy raro La infracuridad es rara ¿Qué pasa? Cuéntame El tío ves que al apuntarlo con la ballesta Saca su cuchillo Vale Y dice Va a romper una de las normas de Mantor Delis ¿Cuáles son esas normas? ¿Qué hacéis vosotros aquí antes de que dé la alarma? ¿La alarma? Porque dentro de poco Va a tener más de un virote draw clavado en tu espalda Pero si es que ya te lo he dicho Queremos entrar a Mantor Delis Eso es lo que hacemos aquí El tío draw Yo No, no, no Ah, vale ¿Y por qué le pasa la foto? Yo se conozco la contraseña Y sé qué hago aquí Y no hago preguntas Vale Bajo la ballesta y miro al centarín Ves que da otro paso hacia atrás en el lago Que yo bajo la ballesta y miro al centarín Como esperando que él tome la puta delantera Que es el que sabe cuál es la Que pasa aquí Yo no sé Yo estoy haciendo el ridículo aquí con la ballesta Y perdona que he cortado al dar Yo intervengo Aunque esté un poco de acuerdo con lo que ha hecho Will en su momento Ahora he visto que ha actuado mal Pero había que probarlo Hago ver como si Como si quisiera poner paz Y intentara callar un poco el boca del grupo Que yo hubiese hecho lo mismo Y digo Perdona Mira hemos venido aquí a Estamos buscando ¿Cómo se llama este? Gasgrim Duloc No conozco Conoces Nos seguimos Hemos venido aquí y tenemos que encontrar a esta persona Para hacer una cosa Importante ¿Nos puedes ayudar a entrar? Si Vuelvo a repetir Si no conocéis la La palabra O sea venid aquí Me amenazáis Y encima Que os cuelen la ciudad Si no sabéis la palabra Conocíamos la palabra de la primera puerta Nos habían dicho Que a partir de entonces Nos dejarían pasar Con los contactos Centarim Pero en la puerta Donde tenía que haber un contacto Centarim No hay nadie ¿Los Centarim? Es que Pone entrecejo raro ¿Habéis probado a llamar a la puerta? A ver Estamos entrando en Mantle Deriv ¿No? Si Tengo apuntado que el Mantle Deriv Es un puesto secreto de la infascuridad De los Centarim No Yo tengo apuntado esto Si no Los Centarim Hacen tratos con gente de aquí Pero no es su Ah coño Ah vale Es que entonces vale Lo había entendido mal Vale vale ¿Y aquí qué coño se hace en esta ciudad? ¿Qué es lo habitual? ¿Tú lo sabes? ¿Conocías o no? ¿Tú es que tío? Si se unen lasas diferentes Drow Duelgas Y Smithlings Es como un Vale Como un terreno neutro Donde La raza de la infrascuridad Y las razas de la superficie Comercian Vale Pues te digo Hemos venido a hacer intercambios Comercial Quizás podamos Llegar a un pacto Nosotros contigo Y hacernos así El primer intercambio De la jornada Mi interés Mi interés no es comercial Tiro una persuasión Vale Entonces ¿Cuál es tu motivación? Si se puede saber Espera Espera Vale ¿Ves que al hacer que Will Baje la ballesta No, guarda la ballesta La ballesta la bajé yo hace ya un rato ¿Eh? Antes de que Ah, vale Vale ¿Ves que guarda su cuchillo? Pero Vamos a ver ¿Cómo dices todo eso, Valtu? He dicho más eco a Will Y le digo eso Vale Pues cuando vayas Ah, vale Es que eso yo no Yo lo estaba leyendo Pero lo estaba odiando Porque como se supone Que me lo tendrías que decir en el juego Claro Si vas a hacer alguna cosa esa No lo he creado Pero el máster lo ve O sea, yo lo hago así Sí, pero Claro Bueno Pero prefiero que Que lo digas Porque por ejemplo Will no se había dado cuenta Sí, sí me había dado cuenta Pero pensaba que era él Diciéndomelo como persona No como personaje Por eso no Por eso mismo Lo mejor es que digas Me acerco a Will Y le digo tal cosa Aunque interrumpa Es una cosa importante O no Para hacerlo Bueno Uff Me cago en diez No des con el bien el suelo No des con el bien el suelo Vale Uff, espera Vale Hace un segundo aire Second wind Sí Un recto de agradecimiento menor Ves que el tío guarda su cuchillo Y empieza a ir otra vez Hacia la orilla ¿Se habéis probado a llamar? Pues no Hemos visto No es una opción Llamar la puerta Lo sabemos perfectamente ¿Tú sabes la palabra? Quizás para la primera puerta No es una opción Pero luego Podemos hacer una cosa Puedes ir tú delante Y llamas tú ¿Por qué tendría que hacerlo? No tengo ningún interés ¿Por qué es tan Importante? ¿Por qué es tan Mantente y tan Inquebrantable? A ver, chicos No sé Nosotros somos muchos Él es uno No se fía Pero si no se tiene que fiar Si a él no le importa Que entremos O no entremos Exactamente Pero para qué O sea Yo que sé Pues estamos aquí Somos un montón de gente Hemos venido hasta aquí Y estamos preguntando Que si es posible Que no abra la puerta Simplemente Y él te dice Que llame a la puerta Si quieres pasar Vale, venga Pues me doy la vuelta Y si alguien me sigue Que venga atrás Y si no Me separo del grupo Y voy a la puerta A llamar Me la voy a jugar Una locura Pero este tío Me está hinchando Las bolas de fuego Así que Vamos a ver Antes de que nos hinchemos O de lo que sea Vosotros llegáis A un tío Que está tranquilamente Por aquí Le saqué la ballesta Le empezáis a decir Que tal Que cual Pero a ver A ver A lo mejor yo no he entendido La situación Pero tal y como Se ha comportado el centering Toda la pinta que tenía De que algo raro pasaba Y si este tío Era el único Que estaba aquí Y de repente No se me había Y se me iba a ir Un segundillo Y se me de pal agua Hombre Resumo un poquito El centering No ha estado nunca aquí Le han dicho Que venga Que diga esta palabra Que entre Y que luego Un draw O quien sea Le permitirá pasar a Toda esa información Yo no la tenía Pues lo que lo decía Hace cinco segundos Hace cinco minutos ¿Eres tú? No, no Lo de que Eso lo has dicho ya Hablando con el tipo No Lo de que el tío Esperaba un no sé qué Y no sé cuánto Yo eso no me he enterado Yo sé que él Sabía lo de la palabra Pero luego Ha dicho No, aquí no hay nadie Y ha actuado Como que algo raro pasaba No Porque él se ha esperado Que hubiese alguien En la puerta Exactamente Bueno pues Yo lo he interpretado Yo me he alarmado más De lo que No sé Segundo Llegáis a este tío Este tío está aquí Tranquilamente Os saluda Y vosotros llegáis Lo importunáis Le empezáis a Sacar rayesta Le empezáis a decir Que cómo se entra El tío os lo dice El tío ve que sois Unos treinta y tantos tíos Y que le estáis amenazando Le estáis tratando raro Pues lo normal es que intente Buscar una salida Porque sabe que por ahí delante No va a pasar delante de treinta tíos No sabe con qué Con qué intención vais Y aparte En el momento en que yo bajo la ballesta Y él da el pie de disculpas Y todo el rollo Entiendo que Y él baja su cuchillo Ya, ya Bueno ya está Yo te digo Me vuelvo y llamo Ya está Y aparte Un segundito Os dice Id Probad Y llamad No Pues ve tu llama Todo esto lo entiendo Pero yo Ahora ponte Lo que yo he entendido Yo he visto un tío He visto una entrada Que he visto restos De polvo Y huesos Como un tío Que se le han fulminado Pam Luego en la puerta segunda Que tendría que ver un tío Que tiene que abrir No está Pam Raro dos Dos de dos Según el centro Llego a la playa Y me encontró un tío Bañándose Como quien se va a tomar el sol A Cádiz Y el tío me sonríe ¿Qué tal? ¿Sabes? Y con las dos cosas raras de antes Y yo Uy Aquí Raro Entonces Pero es que luego Aparte dice el tío Espera Espera Y el tío Se empieza a meter al agua Y tú no me has dicho Que pone cara de preocupado O cara de miedo Y he pensado Se está como cachondeando Y ahora se convierte en naga O en O en O en A saber que chalao es este Un pelo Y ya tenemos malas experiencias Con lagos en la infrascuridad Con lo que aún más Más mal rollo me ha dado ¿Entiendes? A ver Yo aparte digo Sumando a todo eso Que se supone que venimos aquí Que a la ciudad Se supone que no se puede entrar fácilmente Que tienes que conocer la palabra secreta Y el tío te dice Tan ricamente No, pues llama a la puerta Como si esto fuera La casa de la tía Bernarda Pues Hombre Que yo entiendo Que el tío Pues la situación Ha sido un cúmulo De malentendidos Pero Que tampoco creo Que haya sido injustificado Es que yo no digo nada Yo digo lo que ha pasado Sí Yo te digo Como lo hemos interpretado Vale, pues ya está Estáis muy Muy salidos No, no Salidos no estamos Sí, sí Bueno, que yo Te repito Voy a la puerta y llamo Pero no vayas solo, tío Llévate el guardián como mínimo No, no Da igual Si he dicho que Tampoco está tan lejos El pasillo que son 500 metros Ya, pero te vas Te Te violan Y te dejan en el otro lado Y no nos enteramos Pero ¿Cómo no ¿Cuántas distancias hay? Pues yo que sé Que haya 100 metros O menos Se me ve, ¿no? No sé, no sé Sí A ver, se te ve con el contingente Que va ahí Los últimos se pueden ver Tiras la puerta Y luego tú eres el paranoico ¿No? Si ocupamos casi todo el túnel ¿No? Entre los 30 Ya puede Todo el túnel Vale, ¿y llamo? Hago Tira un reflejo Contra desintegrar Nombre Ves que una voz No sabes de dónde Aunque proviene de Bueno, no sabes de dónde Proviene del interior Te dice Nombre Will ¿Conoces las normas? Nada de combates Espérate Que me he perdido ¿Dónde estaban? No se habla del club de la lucha Exactamente Nadie habla del mantor de él Espérate Que las tenía aquí delante De ese manito O fue si había No lo mató Un segundillo ¿Dónde me he puesto? Vale Nada de combates No robar a nadie No puedes disfrazar mercancías Y no se puede usar magia Durante las negociaciones O regateos ¿Has entendido? Sí ¿Puedes repetirla? Tú no estás Te voy a dar La repito La repito Nada de combate Nada de robar Nada de disfrazar mercancías Es decir, contrabando Vale Y no usar la magia Durante las negociaciones O regateos Vale, vale Una pregunta Antes Esto ya como Si yo por ejemplo Hago La persuasión mía Pero a través de canciones Es como magia, ¿verdad? Sí No lo sé Pero yo debo de saberlo No, no la líes, Will Se te queda No, por eso digo Quieres saberlo Antes de liarla Hombre, no es un efecto Normal y corriente Vale, pero es algo mágico ¿No? Se interpreta como algo mágico Se interpreta así Vale, vale Pues ya está Puede ser Pues vale Conozco las normas Vale ¿Cuántos días? Miro a los demás Los demás están abajo En la orilla Pero todos no Alguien me está viendo Yo lo seguía por mi paranoia De que se lo iban a Vale Es que no sé exactamente Cuántos días No sé si alguien Nos lo ha dicho O no lo sé Tres Dí mínimo tres Mínimo tres Iba a decir cinco Bueno Tú dices cinco Sí Yo voy a decir cinco Porque en teoría Si estoy solo Es lo primero que hubiera dicho ¿Qué has traído para comerciar? Cachones Digo Venimos a comprar No a vender De acuerdo Recuerda registrar las compras Vale Aparta Aparto Vale Y ves que Se Tío tío Esta es la puerta esa Del Skyrim De la mano negra Esa de Vale Del Del mando oscura Sí Vale Pues ves que A los Diez segunditos Por ahí Se abre una Una puerta Y ves que hay Como Tres o cuatro Duergar Sí Y te dice Bienvenido A Montor de Erid Hago así Una reverencia Con la cabeza Y Y llamo a los A los demás Digo Por aquí Me han sirvido Tengo una voz Por el pasillo Abajo No sé si Si el hecho De que yo entre Con toda la trupe A los Duergar Bueno Que sí Que yo llamo A todo el mundo Para que entre Y nos dejamos Vale Pues ya entramos Sí Sí Yo le digo A este Al elfo Pues muchas gracias Por el consejo De tocar Y que vaya en paz Sí Me disculpo Trato de ameniguar Un poco la cosa Igualmente Vale Pues entráis Uy Que me llevo Una canica por ahí Pasáis a un pasillo Más o menos Chiquitito Y Llegáis a Lo que sería Mantol de erice En Uy Espera tío Pues sabes que pasa Que estaba mirando Todo el rato Aquí ¿Eh? Robot Ha sido el despego Esto Sí Nada se le oye Víctor Hola Hola ¿Qué tal Había mirado Todo el rato Aquí Vale No Vale Adentrar ¿Veis? Me listé en el link ¿Qué? ¿Cómo? No, no, no Disculpa Eso fue Sí, sí, sí Vale Veis diversos Veis diversos Un tío que grita Por ahí Algo incomprensible Para vosotros Y veis Está bien Manflay Por ahí ¿No? Sí Y veis Todo tipo De criaturas Humanos Drow Nomos de las profundidades Que han hecho el circulito Ahora Yo, yo soy ese Yo repito ese Tú eres ese Ay, perdón Hostia Tú eres este Ah ¿Es un azotamente? Sí Algunos Los que reconocéis Lo que es un azotamente Os asusta Pero veis que No os presta Ni la más mínima Atención Y todos están ahí Comerciando Parece que hay Bastante bullicio Eh No Revelo más mapas Porque tampoco Vale, vale ¿Se ve algún Dragonborn? Eh Dragonborn Z Sí No, no se ve ningún Dragonborn Ninguna Ninguna Bueno ¿Y qué hacéis? Bueno Tendríamos que empezar a buscar A nuestro contacto ¿No? Exacto Yo Eh ¿Quién? ¿A partir de aquí ya vamos Nosotros? ¿O el Centarín todavía tiene Alguna orden más? No, no, no El Centarín dice que Que cree que el enclave Centarín está al noroeste Bueno, cree no Que le dijeron que el enclave Estaba al noroeste ¿Vamos para allá? Sí, primero Muy bien Yo voy todo el rato Aunque hayan dicho que La de esta No roba Yo voy todo el rato Pendiente Que no me fío Que en este sitio nuevo Vale El mercado Rebosa vida Y Veis que muchos de los Compradores O la mayoría Está como con capucha Intentando que no le dé la luz Un ambiente Inhóspito ¿Vale? Sí Empezáis a Andar Espera un segundillo Que ponga El Es Ah no, sí Tengo aquí un Esto para Para señalar Bueno, pues ya son dos Vale Entráis por aquí Nada más entrar Mucha gente se os queda mirando Debido a que soy un contingente Bastante Grande Y no es muy normal Ver a miembros Por ejemplo Del puño Llameante Y demás Le impresiona más El puño Llameante Que la Que el golem Por ejemplo Escudo Bien Un segundillo Vale, vale Te copio Ok Un segundillo Bajamos para abajo ¿Sí? ¿Yo? No, no, no Vale Vais atravesando toda esta zona Veis que hay un montón de De puestos Veis que algunos contienen Armadura Ganado Armas Todo tipo de De artículos Artículos de coña Artículos de coña ¿De qué era eso, tío? Top secret, tío Ah, sí Vale Claro No hemos pensado Cómo podríamos empezar a buscar El agente Una vez llegáramos aquí Hombre Primero en el enclave De los Centarim Y a partir de ahí ya Y tienen un sitio Que pone Enclave de los Centarim No No, pero ha dicho No lo ha dicho Vale Esto es lo que me fastidia Que los corredores Son súper grandes Y luego lo que es El enclave Lo han puesto aquí Súper chico O sea, no está muy A mi escala Vale Y cuando vais Más o menos Por esta zona Veis que de repente Tres gnomos De las profundidades Van corriendo Hacias vosotros Espera, perdona Dicho esta zona Pero yo veo 15 flechas Aquí no sé dónde estamos ¿Cuál es esta zona Concretamente? Contra Que no puedo coger El señalador ¿No lo haces Con los dos botones Del mouse? Ah, vale Esa zona Por aquí Ok Veis que van Tres gnomos De las profundidades Van corriendo Vale ¿Con qué actitud? Con armas Parece que van huyendo Con actitud Miro a ver De dónde podrían De qué podrían huir Pero huyen hacia nosotros Sí A los 5 segundos Veis girar Una esquina De uno De los puestos A Un Un Dwergar Que sale corriendo También como huyendo Ay, Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? La gente veis que se aparta No le presta más atención Y a los 5 segundos Veis como una especie De tarantula gigante Eh, va de tratar Recordad que no nos han dicho Nada de peleas No, no Yo Me aparto Y dejo que pase Vale Pues ¿Veis como pasan Todos? Yo intento seguir La persecución Un duerga Y después una tarantula Sí Gigante Vale El duerga tiene que coger Que es la pela Para que vaya más rápido Que una tarantula Vale Pues Justo Will Cuando vas a A girar Sí Uy, esto no es Eso sí Cuando vas a A girar Ves que algo te tira De la De la esta De la capa ¿Eh? ¿Qué cosa? Hago perfección En todo momento En cuanto note algo raro Por si me están robando Que yo siempre voy a pensar Que me están robando Estamos en serio Mira, ves Que me tira Un segundillo Ah, vale Joder Qué mal organizado está El módulo, tío No pasa nada Es que te pone Que está en un sitio Una cosa En el Instagram Bueno, ves Lo que sería Un joven No me de las profundidades Que se acerca a ti Y te dice Ayuda, por favor Chico, qué pasa Chico, qué pasa Oh Hola Hello Ey, ha pegado esto un petazo ¿Me habéis escuchado? Oh, su connection lost Creo que le ha caído La conexión de Manu Sí Ah, vale, vale, vale Le ha petado el internet El internet No, internet Y tal, cómo se fue Vino ¿Cómo se llama esto? Mantle, mantle, deris Sí Pues vaya lugar Sí, tan surrealista Como lo de antes Ya, tío Enjuto Mohamuto Enjuto Mohamuto Enjuto Mohamuto Enjuto Mohamuto Enjuto Mohamuto Delante de su ordenador Para él Todos los días Son iguales Pues ayer No sabes lo que me pasó Fue el peor día De mi vida Sí, pues ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira No 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 funciona internet ¿Y qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué hice? Reinicí el ordenador Encendí y apagé el router Reinicí el ordenador Llamé al servicio técnico Encendí y apagé el router Reinicí el ordenador Llamé al servicio técnico One more time Perdone, ¿cuál es el problema? No me funciona en un momento Encendí y apagé el router Reinicí el ordenador Llamé al servicio técnico ¿Tiene el router encendido? Reinicí el ordenador Reinicí el ordenador Encendí y apagé el router Reinicí el ordenador Llámé al servicio... Vale, ya está Vale, ya está Vale, voy Voy encendiendo Todo el nuevo ¿Pero qué es el internet O el Windows? No, no El internet Va a ser mucho miedo Vale Will, ves que Se te acerca un Un elfo de... Perdón Un gnomo de la profundidad Y te dice Por favor, ayuda Y le digo ¿Qué pasa? Toma ¿Ves que te da una bolsa? No, 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 no Yo levanto la mano Es como la gitana De los claveles, ¿no? Toma No, no, no Yo me quito Me voy corriendo Segundo yo Que estoy arrancando ya El... El este Por favor Tú tienes los ojos muy bonitos Deberías tenerlo tú No, 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 no Es un peligro ¿Ves que sale corriendo Hacia el Dark? A mí que me registren Fuch, fuch Eso, fuch Vale, ya podéis Podéis entrar de nuevo Vale El amor se sentirá Mal Un poquillo rollo Volum Vale Y ves que Se va como desquiciado Sale corriendo Hacia otro puesto Se mete por ahí Vale Yo dejo de ver A dónde van Y miro a ver Si alguien los persigue Aparte de la araña ¿La araña también Los perseguía? Sí ¿O era corriendo también? Ves que hay gente Que incluso se ríe ¿Que se ríe? Vale Me miro a ver Si me falta algo Eh... Tira percepción Que hijo de puta Vale, espérate Que estoy seleccionando Personaje y no Ahí Espera ¿Abierto o cerrado? Eh... Cerrada Tira de nuevo ¿Ha salido uno? Tío, pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Si sale 2-1 ¿Repite? Sí, cada vez que salga un 1 Creo que hay No, es broma Son 2-1 Es un 11 Nada Eh... A ver No... No ves que te falte nada Vale, vale Solo te falta Mortimer ¡Oh, Dios! La barra de control La tengo, ¿no? Sí Que la tengo yo Vale Qué barra ni barra Qué billete Vale Vale, pues... Intento averiguar de qué se ríe la gente A ver Por la... En análisis de la... De la escena ¿Puedo hacer algún ensay o algo? No Tira A ver Hombre, si ya me has dicho que no No me han... No, no, a ver Interprétalo como quiera ¿Qué es lo que parece que sea que le hace gracia a la gente? Quiero decir No, no lo sabes con... Ok Con esa actitud Vale Pues, ¿qué hacéis? ¿Seguís en camino? ¿En el camino? Sí Camino hacia el enclave Centarim No hemos comentado ¿Puedes compartir el mapa, please? Porque... No veo la imagen No hay muchos nombres Mers Si hay alguno de los transeúntes que se haya reído de todo esto Me gustaría preguntarle qué ha pasado O si saben de qué va Si esto es normal ¿A quién se lo pregunta? ¿Hay algún mercader, agente que haya estado... Que lo haya visto cerca de nosotros? Vale Le pregunta a un humano que parece el más simpático de todos Y te dice... Bueno... Ni me he dado cuenta Y pregunta a otro Y empieza a entender que aquí quizá eso sea algo normal Un día Bueno, nada Nada, seguimos en el enclave, ¿no? Sí, sí, claro Hombre, yo creo que lo que ha hecho Will es ser perfecto Ya no se querían encalomar una mercancía robada o contrabando o alguna cosa similar Vale, pues andáis un poquito más hacia el norte Estoy liberando Y veis que un tío se os acerca Y os dice... Podríais haber llamado menos la atención Por aquí Somos 30 No se me ocurre ninguna manera de llamar poco la atención Podrían haberse quedado fuera el resto Ves que uno de los centarines se aproxima y dice ¿Quién eres? Y... Joder, espera Bajo Y veis que empieza a hablar en un dialecto que no entendéis ninguno ¿Dialecto de? ¿De qué idioma? Un idioma Un idioma que no entendéis Ah, vale, vale Y dice... Podemos seguirlo Bueno, el vuestro Os dice... Podemos seguirlo No estoy entendiendo nada de ti ¿En nuestro qué? A ver, ha llegado un tío Y ha dicho Podríais haber organizado menos revuelos O llamar menos la atención Se ha aproximado uno de los centarines que va con vosotros Y le ha preguntado que quién es Y el otro lo ha contestado en un idioma En un idioma que no entendéis ninguno de vosotros Ha empezado a hablar Y cuando ha terminado Pues tu amigo centarines ha dicho Podemos seguirlo Vale Ah, podemos seguirlo a este Vale, vale, vale Vale, pues seguimos Adelante Sí, sí ¿Estás cargando la imagen? No, no, no Se refiere al edificio este Ah, vale, vale, vale Vale, pues seguimos Vale Llama Llama a la puerta Veis que se descorren unos cuantos cerrojos Y otro tío Abre la puerta Y dice pasada Vale Mira los lados Se le ha sido alguna cosa rara Y entró Vale, pues Ahí que no se ve Entráis Contra Y veis un Una Una casa Bastante grande Con una entrada ¿Habéis visto Tipo tetería árabe? Sí Sí Vale, pues Más o menos Tipo de De decoración Y Dice Enseguida Enseguida Bingo O sea Ponedlo Entrada Enseguida Viene el señor Y a los 5 segundos Veis que aparece una draw Que dice Acompañadme Un acento muy marcado Que no me ha salido Puma educada ¿Es un acento ¿Es un acento de draw? Sí, sí De draw Pasa que no No me ha salido El acentito Vale, vale Y os hace pasar A un A un pabellón Dentro de la propia casa Con Un montón de cojines Con musiquita Con Con Unos diversos Inciensarios Y En el centro Ha recostado en unos cojines ¿Veis? A un Caballero ¿Caballero te refieres a un nombre? O a un Es un hombre Una persona con armadura No, no, no Un caballero Un señor Un señorito Que os dice Ah, por fin habéis venido Mi nombre es Garcin Duloc Hijo de Axul Mi favorito Qué raza Este Estábamos buscando Sí Creo que sí A ver La 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 Qué raza Perdona Bueno Pues tiene orejas de elfo Pero tiene también O sea Y la piel amarilla Piedad amarilla Ojo de orejas de elfo Pero barba Vale Pues entonces Un semi-drown Un semi-humano Pues Parece un avión semi-elfo Vale Le digo que venimos de parte de Del rey Bruenor Y de Dabra Yasur El rey Bruenor No manda mucho por aquí Dabra sí es una buena amiga Ya me imaginaba Nos ha comentado que tú nos tendrías que Indicar cómo llegar a Graven Hollow Un Graven Hollow ¿Puedo preguntar el por qué Ese interés? Esto Prefiero que se lo preguntes tú mismo A Dabra Yasur Si ella te quiere contestar Que lo haga De acuerdo Pero paga bien No como otros En fin El caso es que Veréis Esto es un poco Vergonzoso El método De llegar a A ver si consigue Tener un color Will Ah perdón No pasa nada El caso es que Para llegar allí Tendréis antes Que hacerme un favor ¿Qué tipo de favor? Por eso he dicho Hijo de Axul Digamos que no tengo Todo preparado Y No puedo Conseguir El objeto Que os permitiría Llegar a Graven Hollow Necesito ayuda Con un reactivo Para preparar El objeto Ya me parece que ya creo ¿Por dónde vas? Tendremos que robar O conseguir alguna cosa De forma El robo No está permitido En En Mantol Deriz Quizás más bien Será Conseguir Pero una cuestión Que yo Que se escapa Mi conocimiento Y discúlpame Si soy muy atrevido A preguntarte esto ¿Por qué Alguien como tú Que se te ve También posicionado Aquí No puede Conseguirlo Y crees que nosotros Si tenemos posibilidades Sabra debería cuidar más A sus Secuaces En fin Hay cosas que el oro No puede comprar Mi pequeño amigo Y ahí creo que es donde Intervendréis vosotros Tendréis que negociar El precio Si es que Le pondréis precio Necesito que consigáis un objeto El cómo y el por qué Cuanto menos sepa mejor ¿Qué objeto necesitas? El por qué Será porque lo has pedido tú ¿No? El cómo igual no Pero el por qué Es porque no lo has pedido tú Bien Necesito Un objeto Que está En otro Pabellón Otro campamento ¿Qué objeto Y en qué campamento? Está en poder De una Compañera Una amiga Una buena amiga Una draw Al noreste De aquí Es una gárgola Queremos que te consiga Quieres que te consigamos Una gárgola La gárgola Tiene en su interior Una gema Que permitirá Realizar el Conjuro Que os permitirá Luego ir a Gravenhall La gárgola No es una gárgola cualquiera Es una gárgola en concreto Entiendo Correcto Mi Elfo amigo Y ¿De dónde Se supone que tenemos Que tenemos que conseguir Esta gárgola? Una casa draw Al noreste De aquí ¿Y sería un robo? ¿Se consideraría un robo esto? Bueno El robo Es una palabra Muy fea Y no está permitido En Mantol Doris Entonces ¿Qué palabra utilizarías? Conseguir Conseguir ¿Y qué pasa? ¿Que es que ella Tu amiga No quiere prenderse De esa gárgola? ¿O es que le ha puesto Un precio muy alto? Digamos que En el amor Y en la guerra Todo vale Y sabe que esa gárgola Es preciada Para Para mí Vale Más bien Para vosotros Ah Y ya sabe Nos conoce Digamos Ya sabe que venían No Sabe que Necesito esa gárgola Y por eso Ella ofreste un precio Mejor Y la adquirió Ahora pretende Venderla Mucho más cara A un precio Que no puedo O sea No podemos pagar ¿Cuál es ese precio? Ok Creo que No sabrías Calcularlo Elfo No te lo tomes No te lo tomes Como un insulto Pero está muy Por encima Tuyo Mío O de mi organización Digo Vale Creo que Se me ocurre De una manera Y ya Podemos discutir Más adelante No te he oído Víctor Ah perdón No Lo digo En plan al grupo Porque creo que Tengo una idea Pero bueno Que más nos cuento Y ¿Cómo se llama Tu amiga Drow? Te lo digo Enseguida Tengo la punta De la lengua Se llama Kiniel Kiniel Drukir Te lo pongo Escrito ¿Vale? Vale Este es el propietario Legítimo Del objeto Hasta que se lo consigamos Ella es quien compró Cargola Y tú Cuando Consigamos Este objeto Te lo quedes Tú No Tienes No Tienes No Bueno Si conseguís Adquirir Objeta Será De una manera Nadie hace preguntas Nadie Roba En Mantol Terif Si conseguimos El artículo Tendréis Que ser Como se dice Imaginativos Para que no se Rastre Tiene una Adquisición Creativa Pero a ver O sea Si nosotros Conseguimos Ese objeto Digamos De forma Legítima Y decidimos Regalarte Lo que problema Podríamos tener Si es De buena gana No habrá ningún problema Ah claro Vale Quizás ella Simplemente Quiera conservarlo Por fastidiarme A mí Te veo Una persona Muy creativa Y muy experta En esta arte De conseguir cosas ¿Tienes alguna Sugerencia Para Que podamos seguir? En Mantol Derif Sabéis Que no hay No se puede robar Y no se puede Atacar Pero si lo Hacéis Y nadie Se entera O conseguís Que nadie Os vea Nadie Admitirá Que ha Que ha pasado Jugad con eso A vuestro favor Sin testigos O sin testigos Que quieran Sacar algo No habrá Ni No se habrá cometido Ninguna infracción Es decir Tipo Rollo Japón Feudal Tú puedes estar Pegándosela A tu mujer Con una Keisa Que mientras No salga La luz Aunque todo El mundo Lo sepa Y todo Sea muy Recatado Y tal Nadie va No va a pasar nada Aquí lo mismo Vale Es mejor Es mejor Parecer Que te han robado A que se reconozca Que te han robado Y puedas perder Negocios Como 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 Esto no lo he pillado Que es mejor Porque si tú Si te roban Es como que no eres Un vendedor Exactamente O que Es fácil robarte Eres débil Exactamente Entonces Si Si conseguís Es que me duele ya De hacer acento La garganta Si conseguís Por ejemplo Robáis Eso Y las autoridades No se No se dan cuenta La La tía esta No va a denunciar No va a decir nada Porque es mejor Taparlo Que reconocerlo Luego habrá Otro represalia De cualquier tipo De cualquier cosa O nada Pero Pero claro Si de la misma manera Nos podrían mandar A nosotros A un grupo De Sitario O algo Porque si nadie Le ve matarlo Claro Claro Bueno Yo creo que Podría haber Una otra manera Un poco más Legal de hacerlo Bueno No se me ocurre Ningún método Pero supongo que Le pregunto a ¿Cómo se llama el tipo? Gasrin Duloc Vale Le pregunto Le digo ¿Ella tiene alguna preferencia A la hora de hacer Su negocio? ¿Tiene alguna debilidad Por algún tipo De comprador Específico? No Que yo sepa Digamos que Aparece un nuevo comprador Neutral Que nadie conoce ¿Qué precio ¿Qué precio crees Que le podría poner A esa árbola? Lo mismo Que yo sabía Que vosotros Estabais aquí Ella sabrá Que habéis venido Hacia acá Es probable Que sepa Quien es O sea No Quien es A lo que venís Pero si Quienes sois No pasa nada Pero Respóndeme la pregunta Simplemente estoy Recopilando datos ¿Qué precio Le pondría A un Comprador Neutral? Eso tendrás Que preguntárselo A ella Pero por supuesto Si no te relaciona Nada con Conmiga Es probable Que te pusiera Un precio Muy 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 Inferior ¿Cuánto estaríamos Hablando Aproximadamente? No menos De Digamos 300.000 Piezas de euro Ay Vale Pero Que tiene La Se lo dije En la familia Duloc No sabemos Contar Más de No sabemos Contar Hasta 300.000 No es un negocio Activo Perdón 30.000 30.000 Ya ya Podemos Podemos Obtener 30.000 Monedas de euro De algún otro modo Estoy empezando Estoy empezando a pensar Que tendrías que haber aceptado Lo que te estaba dando Ese Ese enano De las profundidades El novo El novo Ya Bueno Ojalá te lo hubiera entregado A ti Y ya hubiera decidido Se lo ha intentado Ah vale Es verdad No yo no me arrepiento De No verlo A ver Mi plan Es que no lo quiero decir aquí Porque Él Ha dicho que No quiere Que cuanto menos Se ponga Pero entonces Obviamente Vuestro séquito Tendrá que quedarse Resguardecido Se dice Aquí En En este Mini pabellón Vale No podéis andar Por ahí Todos juntos Desde luego Le pregunto Por pura Le digo que Si la hierba De pipa Del exterior Que traemos Que traemos Un par de saquillos Que si se vende bien Por aquí Más interesados En azúcar Quizás Azúcar Eso es un problema Entonces No bueno Ya está No pasó nada Simplemente Por saber Si la diferencia De la hierba Que teníamos Nosotros fuera Y la que tienen Ellas dentro Vale Pues Yo creo que Lo próximo sería Que nos reuniéramos Nosotros Solos Aparte Para debatir Cuál es El mejor plan de acción Y así Gaunt, Green Galaren Nunca me acuerdo El nombre El tipo este Que no me acuerdo El nombre Nunca Grass, Green, Duloc Grass, Green, Duloc Vale Que eso Que hablásemos Al grupo Aparte Para planear Las cosas Y así Grass, Green No se tiene Que enterar De nada Sí Esto no es La hospitalidad De mi casa Vale Gracias Chicos Estamos Estamos ya solos Digo Interpreto yo Bueno Más o menos Vais descansar Estáis descansando Un poquito Comiendo Y si podéis Hablar Valtu Está dormidito ¿No? Por lo que veo Sí No No está dormidito No dice nada Uy pues lo voz que tiene De estar Dormidito Está mal Ha oído su nombre Y se ha levantado ¿Sabes? Sí, sí No, estoy mal ¿Qué te pasa? Lo he dicho antes Tenía todo seco Ah, vale Vale, perdón Que Bueno Yo digo que Mi plan Era Disfrazarme De algún Comerciante Intentar Sacarle La estatua Por menos precio Pero Es que en menos precio Es donde fase El precio que hay Mira Aquí tendremos Tenemos dos opciones Una Conseguir la estatua De más maneras Robando O consiguiendo Y la otra Es conseguir 30.000 monedas de oro En ambos lados Nos jugaremos Porque por un lado O robamos O por el otro Tenemos que hacer contrabando Vale Una cuestión ¿Y por qué nos hemos ¿A cuánto se cotiza Un Un esclavo Draconido? Mira Lo que dice Balthus Tiene razón Pero Creo que tardaríamos Mucho más Podemos tener la suerte De encontrar a una persona Inmediatamente O estar aquí Una semana Yo creo que La primera opción Que deberíamos valorar Es directamente Hablar con ella Por el simple hecho De que Vale Si vamos a robar Está mal Si vamos a conseguir La moneda No la vamos a conseguir De ninguna manera Que Bien Con lo cual Podríamos intentar Hablar con ella Y convencerla Para que no haga No rebaje O no regale Incluso la estatua Soñando mucho A cambio De un favor Quizá necesite Un favor Y no perdemos Nada Hablando con ella Yo prometo No abrir la boca Que hable Elda Y así Hacemos un trato con ella Ya que es Que haga Un fake De la gásgola Con lo que lleva Dentro Con una cosa fake Para que le Demos la tangana Al sentarín Pero es que El problema Es que la tangana Nos va a caer A nosotros Porque lo que lleva Dentro Le sirve Para el conjuro Que nos va a servir Para estar No, no, no No creo Seguramente es algo Que no es para el conjuro Yo estoy con Valtus Yo creo que esto es algo Que él necesita Y que luego nos dará Un mapa común y corriente Vale Pero ponte Es lo que creo Ponte que no Pero siempre tenemos Que estar en el peor Del lado de escenario Piensa que no Que no es así Y que lo tangamos El tipo se da cuenta Encima de que No, no, no A ver Te lo explico La tangana es Le decimos a ella Que haga una réplica Que haga una réplica Completa de la estatua Y todo eso Para nosotros Ella quiere joder Al sentarín Nosotros le ayudamos ¿Qué pasa? Nosotros le vamos ahí Al sentarín Con la historia De que La hemos robado Sí Y le damos eso Ah, que no es esa Hostia Pues la que ella tenía En la casa Era esa Vale ¿Capta? Sí Ya está Nosotros no hemos hecho nada El problema es que Si eso Las ventajas que veo yo De lo que digo Es que Tenemos la oportunidad De saber Que es lo que pasa Entre ellos Y poder intentar Usarlo en otro favor Y en el peor En el peor de los casos En el peor de los casos No pasa nada Simplemente Tendremos que volver A conseguir La El dinero O incluso Aprovechando eso Podemos pasar A tu plan El problema es que Si pasamos a tu plan Hay una Bueno Una posibilidad No sé Qué porcentaje hay De que las cosas Se tuerzan Y entonces Aquí nos quedemos Sin ningún aliado Sí, no Yo estoy de acuerdo Yo primero iría A tantear el terreno Y tratar por las buenas Averiguar Cuál es la relación Que tiene la gárgola Y luego decidir A mí me parece bien El plan de Valtus O sea No Nos protege Pero Primero iría por las buenas Voy a buscar un vaso de agua Vuelvo ahora Vale Y Eldar ¿Qué opina? Pues que Ir por las buenas Tampoco Si sale mal Sale el triple de mal Porque ya Has revelado Tus intenciones Pero ella ya sabe Que estamos aquí Ya sabe que venimos O no O bueno O puedo ir Puedo disfrazarme A través de un No, no Yo no estoy diciendo Que esté en contra Estoy diciendo Que también le veo Contras Si Por ejemplo Genial tío Se me ha ocurrido En un momento Y me parece La hostia Si yo por ejemplo Antes de nada Me disfrazo A través de un conjuro Que yo conozco Y Han dicho Que nada de magia Ah pero han dicho Nada de magia Para regatear ¿Eh? Claro O negociar Esto sería negociar No, no, no No, no voy a negociar Simplemente voy a recopilar Información A la puerta del Este Recopilar información Es negociar con información Bueno Pero yo no voy a comprar nada Simplemente voy a saber Que Que valor tienen las cosas Para ella Y etc No sé Aquí hay mucha gente Tapándose De la luz del sol Pero si queréis Ir de cara Yo diría De cara del todo Una opinión ¿Eh? Y vamos de cara Ella sabe Que vamos La mayor posible ¿Cómo? ¿El Dark? No, no te entiendo Que vayamos de cara del todo No, es que dice Dice Will Que él Lo que puede hacer Es disfrazarse O usar algún tipo de magia Para acercarse a ella Y sacar información Sin que descubra que es él Pero Como nos han dicho antes En las reglas En la entrada No podemos Disfrazarnos A usar magia Bueno, disfrazarnos lo he dicho Pero no podemos usar magia Para negociar Y yo entiendo Que esta Aunque no es una transacción explícita Es una negociación ¿No? Un poco ir ahí No sé Y yo lo que digo es Yo lo que digo es Que si queremos ir de cara Vayamos de cara del todo Sí, sí Y si quieres hacer la pirula Lo hacemos del todo Pero esto de a medias Me da No sé Vale Pues supongo Que soy mayoría A la hora de hacer la pirula ¿No? Porque No, no, no Sí, Valtu y Robert Están de acuerdo Con el plan de Valtu Ya, ya Pero yo digo Yo mi plan Y el de Valtu Sinceramente Aunque esté mi plan Y por medio Ninguno de los dos Me parece que Me convence del todo Entonces yo no votaría Por ningún plan Valtu y Robert Están de acuerdo Con el plan de Valtu ¿Y tú Eldar? Pero yo estoy de acuerdo Con el plan de Valtu Pero como plan B O sea Yo lo primero Lo que dice El de Argería De cara a cara Bueno, yo no lo he dicho Yo digo que Que si vamos de cara Vayamos de cara a cara Bueno, pero yo lo digo Yo me salió Lo paladín Y hay que ser honesto Ya ¿El plan de Valtu Es quién es? ¿Cuál es? Perdón El plan de Valtu Es aprovechar Espera, lo estoy escribiendo Va a salir ahí Es lo que lleva escribiendo Los últimos 20 minutos Déjalo que lo tire A ver Por el teclado No puede hablar Es muy sencilla Pero si estáis Es lo mismo Si estáis hablando No quiero interrumpir Vale, hay una cosa Que yo Hemos dado por hecho Y a lo mejor No Es tan fácil como eso Pero ¿Quién te garantiza Que ella sepa Hacer una copia? Bueno, a ver Espera una cosa Yo al fin no lo he entendido mal Él ha dicho Que necesita esta gárgola Para hacer el conjuro Sí, pero Valtu sostiene Que es una mentira Que simplemente No ha dicho eso Para que nos interese A ayudarle Es posible que sea mentira Pero Es un centarín Pero es que si no lo es Nos quedamos sin amigos aquí A ver Es muy, muy coincidental Que exactamente eso Sea lo que necesite Para hacer un conjuro Para llevarnos ahí Cuando ya nos ha dicho La otra centarín Que conoce Cómo llegar Vale Que lo que teníamos aquí A conseguir Que nos indicase Cómo llegar No que nos lleve Por eso lo digo En cuanto ha dicho eso Este tío ha dicho Y yo Este malo Y si hace falta Nos va a buscar El elfo pelirrojo Y le preguntamos Sobre este Entonces ¿Qué estás diciendo? Que es un trabajo Para rogar esto ¿Cómo un trabajo Para rogar? ¿Por qué? Es que lo ponga recto Este O para Para Valtus Si no estuviésemos aquí Te diría que sí Sí, sí Tampoco quiero pelar acá En la nota De la admisión De Brunner Sabe que este tío Nos va a dar un mapa Exactamente Y la gárgola No me calza Pero no No me calza O sea Esto es directamente Simplemente Que se quiera aprovechar Podemos hacer un insight Podría esto Y el Dark Que es el que conoce Conjuro Y preguntarle Que tipo de conjuro Perdón Que estaba silenciado Que nunca os dijeron Que os fueran a dar un mapa Es lo que ha dicho el Dark Ah, vale, vale, vale Bueno, yo digo Apuntado aquí Que Nos tiene que dar un mapa Para llegar No sé si lo tengo mal apuntado Vale, pues esto Lo tienen mal apuntado Mapa nos dijo Os dijo Lo que tú has dicho Hace 5 segundos Vale Que este tío Os diría Cómo llegar a A eso A Graven Hollow Vale Cómo llegar Pero no como Pero que él no tendría Los conjuros Y me sigue pareciendo Muy turbio este tío A ver, es turbio Es un centarín Pero No, no Más turbio todavía Vale Un Alveus Alveus es menos turbio Va por ahí Firmando Sentencias de muerte Sí, sí Pero la firmo Con mi nombre Ahora que Seguramente haya puesto Yo corvo Sí Pica piedra Bueno, pues no sé Chicos Es que estoy perdido Yo creo que necesitamos A Mortimer Para que diga Si mi plan Le parece correcto Yo es que A mí tu plan Me gusta tío Pero La verdad es que Pienso que si Algo sale mal No Es buen plan Es buen plan Pero creo que Iba por ahí Disculpa Will Por interrumpirte Pero no sería Lo primero que haría Ya, ya A ver ¿Has visto lo primero? Lo primero es saber ¿Qué problema tiene con él? Sí, sí No, yo diría Si ves el cabreo Que es un cabreo muy grande Chica Tú ¿Te parece esto? Pero ponte En la situación Hipotética Y potencialmente Nosotros hemos robado La estatua Y nadie ha visto eso Si ella Era su tal lista Que ha tenido una cosa Una copia En el sitio Donde estaba la estatua Nos la ha tongado Ella Nosotros ¿No? Pero ¿Y quién Te dice a ti Que no hay un espía O alguien Vigilando la transacción? O lo que hablemos Con ella incluso Joder Pues entonces Ella tendrá Un espía aquí También Vigilando Ya Vale Veo que Empezáis a entender Todo lo que es La sociedad Drow Y todo eso La paranoia La doble Agente Que puede ser Que haya O puede ser Que no Pero La infrascuridad De nuevo Me gusta Me gusta Que no tenga Que hacer yo nada Que vosotros Solo El simple hecho De llamar una puerta Yo os creo Una subqued De De matar a gente Oye Lo de la puerta Perdona Que te lo hemos justificado Bueno pues Hablamos Con la tía Vamos y hablamos Con ella Y sacamos conclusiones A mi me parece Vale Como son las dos y media Vaya querés comprar algo En la ciudad Y demás Porque me gustaría Que estuviera Mortimer Uy yo no tengo la cabeza Para comprar Yo La pregunta Son los precios Si son muy caros Es imposible Que compremos nada Bueno Como tenéis también Que hacer Tenéis ahí Las 30.000 piezas De oro Que pueden ser Una opción O no Antes de Bueno El día Supongo que salí a la calle Para dirigiros A ver a la tía esta ¿No? Si Si yo antes Le digo A los muchachos De la orden Del gantalete Que estén Tranquilos Pero Atentos también Espero que no busquen Problemas con los centenarios Vale Perdón Bueno Pues salís A la calle Y al poco Dirigiendo al enclave Draw Al poco rato Veis que Se aproxima Un Un enano Oscuro A vosotros Y os dice Serían tan amables De seguirme Mi patrón Quiere hablar Con ustedes Solicita Una Solicita Que los solicitéis ¿Podrías ser tan amables De indicarnos El nombre De su patrón? Mi patrón Ha sido muy explícito En que no quería Daros Su nombre Por su pseudónimo El Verga De Esmeralda Dilan Winterhound Vale Yo estoy de acuerdo ¿Por qué no? Que tenemos que aprender La vida Pero poco más Bien armado Este ¿Verdad? Sí Bien armado Va como vosotros Como Cualquiera Por aquí Bueno No tanto Como vosotros Vale Por resumir Y ahorrar Os lleva A una pequeña Tienda Y O hace pasar A una habitación Donde Veis Se oye Al entrar Un Por el martillo De la Duguer Y veis Aparecer A vuestro buen amigo Gémez Ah yo no le conozco Ay no Tanto como buen amigo Y ahí se queda Yo no le conozco Al que trabajemos Matando a su hermano Hombre Dicho de esa manera Parece como si vosotros Hubierais sido los malos Es que nos hizo quedar Como los malos Que hijo puta este Vale Lo voy a dejar aquí abierto No sé si se guardaba El estado Le vamos a guardar En 30.000 Si por los trabajitos Que le hicimos El cumplió su parte Que el cumplió su parte Ya te he oído Y optió a pollo Y demás Y veis que se alegra bastante De veros Si claro Está diciendo Ahora los voy a liar En otra cosa Pues si Por el martillo Temor a ti No ha dicho De la Duguer Ya pero Ya es que me ha curado De la Duguer Ya ya lo ha dicho Y esto El que es la Duguer Es el dios Duelgar Pues es que la Duguer Es que la Duguer Es que enciclopedia Que esto El que Tienen dos dios En los Duelgar En la Duguer Y después tienen A Duelga de las profundidades Pero digo ¿Por qué en Valdurgué Y los Duelgar Dicen Moradín? Porque está mal puesto En la traducción Si lo tuvieses en inglés No dirían Moradín Si dice Moradín No Si No Si Hostia No 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 Si Está diciendo no Aunque él tenga razón Lo sabéis ¿El qué? Aunque tú Uy Se les va Se les va la valla Que forma más rara De acabar la partida En fin La valla Aquí Manu Creando un cliffhanger De la hoste Y esto es Kisi Kino Es verdad Es que Moradín Que leía en España Pero se trata Porque está mal puesto Bueno tíos Chapo Que hoy me estoy quedando frito Venga Venga Mananit Hasta luego Si, yo te morro Adiós